Bueno, entonces estamos listos, es lo último que faltaba por acá, Siva, va Chiva. Entonces, tenemos la pista, esta también está buena para aquellos, para los intramuros, olimpiadas, cuatro capas. Dios nos quiere tanto que hasta el sol nos ocultó, mire. ¿Y esto por qué es Chivo? No, estaría Chivo, va bajo el agua. Entre muros. ¿Cómo dijo? Entre muros. Entre muros. Entre muros. Entre muros. Entonces, estamos listos con la pista de obstáculos. Ajá, puede ser de atelarizaje. No creo, mejor si alguien tropieza ahí, que con todo eso. No, no, es que es cierto. No, no, pero nada, es que con los rinques, aquí vamos a pegar los pies y aquí vamos a quedar los dientes. Los dientes. Ah, eso le iba a decir que ponemos unas cuantas espinas por acá. Ajá, un colchón puede ser. Es que no pague, porque no está para tan igual que yo, ¿ves? Claro. Es verdad. Mucha, hay colchonetas con plástico que no se van a ensuciar. ¿Y los dientes usan para hacer ejercicio? No hay. No, de esas no, porque me van a ensuciar. Ajá, ajá, ajá. Bien, sí, hay colchones de plástico. ¿Hay colchones de plástico? Sí. ¿Traemos? No, pero no. No, 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 es cierto. Mire, ve, mire, ve. Esto está muy alto. Ajá, ajá. Vamos a la plaga. Vamos a la plaga. Ay, cama. Eso, cayúca, men. Estanca. Hola. Mire, camarón. Dale, dale. Dale, Kati, a ver, pruebe, pruebe, pruebe. Mire, mire, mire. Está bien, Kati. Vaya, ya, dale, 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 dale. Vamos a ver. Así como la ave, aunque sea. Así como la ave, por lo menos. Ni la vio, quizás, verdad. ¡Te hagas limpian! Buenas, Diana. ¡Te bailes, bailarina! ¡Voy la fresa, fresa, fresa! ¡Aquí ya ponte la guisa de hueco! Permiso, permiso, permiso. Mucha. Agárrenla aquí que esa va a caer porque cae. Cae porque cae. ¡Diaaa! ¡Mirame, mirame! ¡Ay, gorda pelo! ¡Ay, gorda pelo! ¡Hola! ¡Para vez! ¡Ahí va el gorda pelo! ¡Ay, no! ¡Ah, no! ¡Ese golpe seguro! ¡Pero como todo uno! ¡Vaya pena! ¡Vaya, voy yo, voy yo, voy yo! ¡Tenga, lo tengo! ¡No, sugar! ¡Chugar, va a cama! ¡Va a rebotar la tiana! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Se cayó! ¡Pero lo pasé, lo pasé! ¡Es lo que importa! ¡Se lo puede dar! ¡No hombre, nada de trabajo! ¡Vaya! ¡Entonces vamos a hacer una cosa! Ya vimos que a las mujeres les cuesta pasarlo por arriba. ¡Entonces! ¡No cuesta! ¡No! ¡Lo que le voy a decir es lo siguiente! ¡Se puede parar! ¡Las parejas que hay! ¡Las parejas que hay son mujer contra mujer! ¿Verdad? ¡No hay hombre contra mujer! ¡Vaya! ¡Entonces! ¡Hombre contra mujer! ¡Ah! ¡No sabía! ¡Vaya! ¡Entonces! ¡Yo soy una mujer, camarón, con Rosita! ¡Y yo con quien voy! ¡Ah, con Rosita! ¡Entonces! ¡Escuchen! ¡Ay! ¡A mí con un hombre me tocó! ¡A mí con un hombre me tocó! ¡A mí también es como un hombre! ¡Un hombre! ¡A mí ya le enseñaron también! ¡Ah! ¡A mí sí me da un hombre! ¡A mí sí me da un hombre! ¡A mí sí me da un hombre! ¡A mí! ¡A mí a dos hombres! ¡A mí a dos hombres! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Este, entre usted la norma y quien es el hombre! ¡No! ¡Nunca! ¡Ja, ja, ja! ¡Yo hice la norma rápido! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡La norma es la vida! ¡Hola! ¡A fue que Rosita nos sienten nudo! ¡Rosita nos sienten nudo! ¡Con siete días! ¡Vaya! ¡Entonces miren! ¡Escuchen por favor! ¡A las mujeres les vamos a dar la oportunidad! ¡Que depende de ustedes! ¡Si quieren saltarlo o quieren pasarlo por debajo! ¡Para que pues iba! ¡Pero los hombres sí tienen que ser por arriba saltando! ¡Pero con el quintal! ¡Con el costal! ¡No, pero con los hombres vamos a hacer una cosa! ¡Y nosotros con el costal no! ¡Porque Tayuca! ¡No, no, no! ¡Con el costal no! ¡La que puede entrar arriba! ¡Pues sí! ¡La que se considere! ¡No lo brincaste! ¡Con el costal está difícil! ¡No, el problema con el costal es que sin dientes seguro! ¡Porque te va a ir de trompa! ¡Sí! ¡Lo que pasa es que no! ¡Al menos que fuera gramita no hubiera problema! ¡Pero! ¡Ja, de poner nada! ¡Solo me quito el costal y le hago aquí! ¡Ajá! ¡Ja, ja, ja! ¡Va! ¡Entonces los hombres vamos a hacer una cosa! ¡Vamos a hacer la prueba! ¡Vámonos por allá! ¿Vas a ver nuestras estrategias? ¡Eh! ¡No! ¡Vamos a hacer la prueba! ¡Y así como va a ser! ¡Así lo van a seguir! ¡Más cerca! ¡Esto está en la vía! ¿Quieren más cerca? ¡Sí! ¿Quieren otro? ¡No! ¡Es que... ¡Poner otro en medio! ¡Para que tenga mucho espacio! ¡No! ¡Es que la idea es agarrar impulso! ¿Te dijo que todas maneras va a quitar el saco ahí y va a perder el impulso? ¡Pero no! Porque vamos... Va a llegar allá, deja el saco por bajo, se regresa, agarra el impulso si quiere, va. Si quiere. Si no, se lo leí. ¡No, es que sí! Si, por eso digo, va la Gladys, va la Lidia. ¿Cómo le vamos a decir que la salten, va? ¡Va la Katy! ¡Va la Katy! ¿Cómo va? ¡Es la tripuda, no va, pues, camarón! ¡La tripuda! ¡Va usted, pues! ¡Sí! ¡Va, él sí lo salta, yo sí lo salto! ¡Ah, con la Katy, va! ¡Maruca, saltarlo vos, quiero ver! ¡Mire, mire! ¡Si lo saca! ¡Las patas de la Maruca, las mismas! ¡Vaya, dale, Jenny! ¡Dale, vos, güey! Los saltos de Chofi son las mismas patas, mire. ¡No, no, no, no! ¡Va, vamos a ver! ¡No, no, 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 no! ¡Vamos a ver, espérame, quítese, quítese, quítese! ¡No, porque ella, él, 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 ah, no, también es mujer! ¡Pero lo salte yo! ¡Pero lo salte yo! ¡La Chofi, la Chofi! Si le salta a la Chofi, le salta a la Jenny también. ¡Vaya, usted! ¡No, la Jenny, no! ¡La gravedad, la jala, camarón! ¡La gravedad, la jala! ¡Porque está muy corta! ¡Si le salta a la Norma, pues! ¡No lo brinco! ¡Dale, pues, vieja! ¡Sí, quítese, quítese, te reconozco, seguro! ¡Para que lo agarres! ¡Ajá, como que está Chilolo ahí! ¡Uy, uy! ¡Es que está viejita! ¡Qué barbaridad! ¡Y eso es lo que hayan detrás de ustedes, de sus huesos! ¡Qué barbaridad! ¡Eso es, pues! ¡Eso es, María! ¡No, no, es bien! Es que, mire, cuando nosotros estamos aquí, estamos aquí. Al menos que me digan, hay pizza ya, entonces ya es otra cosa. ¡Aquí! ¡Claro, mi amor! ¡Kevin! ¡Usted no me fijó! ¡No me fijé, pero sí salió en video! Porque aquí estaba, creo yo. Es que ahorita, ¿qué? ¿Qué quiero correr a la cocina, así a Kevin? ¡Hasta lo soba, Kevin! ¿Qué? ¡Loli! ¡Mentira, amigo Sosa! ¡Mentira! Vale, sí, 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 estamos listos, comencemos, pues. Vamos a dar la indicación, necesitamos una pareja que haga la prueba. El punto de salida va a ser acá. Con Julito, usted con Miki. Vaya. Entonces, ahí está Jonathan, el suscriptor que nos va a visitar también. Él nos va a hacer el favor de ser el pelotudo. O sea, la que tiene la pelota, pa. El vejugoso. Vaya, venga, por favor, necesito que... Otro de las dos y nos matamos. Sí, las parejas necesitamos. Hola. Otro de las dos. Ah, cierto. Amigo. Amigo. ¿Cómo se llama, no? ¿Ah? Es mi cruz, diga. Sí. Es bonito tener bastante. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es yo? No sé. ¿Qué? ¿Es camarón? Sí, cómo no, cómo no, si va, si va. Sí, que venga. Venga a linear esto. Pero ya no he escuchado nada nosotros. Por eso que venga ahorita. Punga a la linea y no va a venir. Ah, va. Pero solo son los bloques. No, la punta está bien. Solo los dos bloques son. Quiero ver cuánta altura que puede dar. Poquita más. Poquita más. Ahí, ahí, cabalito. ¿Qué, pero? Pará. Una rueda. Sí, con el costal. Vaya. Es una rueda. ¿Dá que no sea brincadito? ¿Y cuándo? No, alrededor. Es un zigzag. ¡Oh, oh! Los bloques sí, vaya. Hasta los bloques sí lo vamos a brincar. Los bloques sí saldados. Aléjense. Como que no saques cierta. Vaya a este lado. Cristo. Así, cabalito. No sabía. Vaya. Entonces, tenemos a dos. A dos. A Julito. Y a Miki. Solo van a hacer la prueba. Díganme las parejas, por favor, niña Wendy. Silencio. Por favor, escuchen a la Pepa. Lidia Gladys. Julito. Kevin, escuchen, por favor. Lidia Gladys. Pei Miki. Wendy Jessica. Norma Elena. Sofía Joana. Julio Nano. Chuy Pollo. Pero como Chuy no está... Chuy tuvo una emergencia familiar. ¿A quién? Armando. Armando, chivo, Armando. ¿Con quién va? Con Pollo. Con Pollo. Entonces, Armando Pollo, Papi Sugar, Melisa, Abby Nayeli, Kevin Victor, Scati y Jenny. Scati y Jenny. Las dos tripuladas. Chivo, la Gladys está también aquí. Ajá. Ah, aquí está la Gladys. No sé si... No. No, no, no. No, la cocina está. Vaya. La cucita sí está. La Melisa con Papi Sugar, no sé si sería justo o injusto. Sí, porque como Iván ahí al final no se sabe que les toque. Sí, 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 sí. No hay problema. Hola. No, zig-zag. Vaya. Vaya, dame una cosa. Muévanse toditos para este lado. Ahí no están todas las mujeres. Ya está. Peppa, tráigalo, por favor. Vámonos, mira, te pedí. Ya, ve. También. Ahora. Ahora necesito que los que vayan mencionando ni a Peppa vayan pasando para allá, para aquella pared, para ver quiénes van en competencia y quiénes vamos a hacer barras, nada más. Entonces, niña Peppa, dígame las parejas, por favor. Ay, pero ¿sabe qué pareja se adivinaron? La Elena con el hombre. Esa pareja sí quedó perfecta. Mire, pues ahí están ya, mire. Bueno, pues ahí van las parejas. Para que vea, que no le miento. ¡Lidia Gladys! ¡Lidia Gladys! Pasen, por favor, para aquella pared. ¿Para qué lado? ¿Para qué lado? Pau, con ustedes dos vamos a ver qué decepción hacemos para que no vayan a... ¿Qué decepción o qué? ¡Fey Mickey! ¡Fey Mickey! ¡Fey Mickey! Va, Mickey está ahorita que va a ser el ejemplo. Yo ya estoy aquí. Jessica, veníte. ¡Fey Pippo! Jessica, vas al otro lado. Sí, como un hombre me pusieron. ¡Futura hombre! Norma Elena. Norma Elena, pasen para allá. Ajá, eh. Yo le estaba diciendo yo que Ika y Nana, que es la pareja. Sofía y Johanna. ¡Sofía y Johanna! Por Julito van a luchar. Julito van por Julio y Nano. ¿O por Kevin, pues? Julio con Nano. Julio con Nano, que Julio ya está allá. Armando y Pollo. Pollo, vamos. ¿Cada quién sabe su pareja, va? Si es posible, agárnese el... ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Tú, tú, estoy armando! Papi Sugar, Melisa. Vamos, Melisa, vamos, Melisa. Tú puedes. ¡Vamos, Melisa, tú puedes! Aben, Aben y Jenny. Este es el cuello más alto que pueda volar. Vamos, vamos, tanques, vamos, tanques. Y malos para las avias. Cati y Jenny. Cati y Jenny. Tiny, querido Tiny. Tiny. Pues, la saque casi todo, muchachos, nos quedamos nosotros. Hacer la barra. Bueno, entonces, lo que les decía al principio. Si ustedes ganan el reto y el premio, pero no lo cumplen, entonces vamos a elegir a uno de los que quedaron ahí sin participar y vamos a ponerlo a participar con el que no ganó nada y vamos a hacer otra vez la competencia y a ver si hacen el reto. Y si no, sucesivamente, tenemos acá dos, cuatro, seis, ocho. También Jonathan le entra. Jonathan, si hay necesidad. Bueno, entonces tenemos ocho y yo nueve también para poderle entrar a los retos. Ahora vamos a, para que vean, fíjense bien, por favor, los que están allá, fíjense bien cómo lo van a hacer ellos. Vaya, escuchen. Zig-zag por todos los conos. Los bloques de aquí saltados, si van a saltar, bueno, ustedes son hombres, así que van a ir a colocar, ustedes van a ir a colocar el saco debajo de la cosita, si quieren se regresan para agarrar impulso, luego lo saltan a agarrar el saco, se vuelven en, ensampar en el saco, luego saltan adentro de la llanta, con los dos pies, luego salen y saltan el otro y allá va a estar dos personas con dos globos, uno va a tener algo y el otro no va a tener nada, lo agarran, lo revientan y ahí vas a ver el papelito si tiene o no tiene, pero lo van a reventar hasta que llegue el otro, para que después no digan, lo labran, ah, no tengo nada, entonces el otro ya va a saber que si tiene algo. Si quieren no lo van a entrar allá porque va a estar el gansolazo allá. Hola, ahorita lo vamos a hacer el experimento, y las vejigas no las vamos a llevar las dos bolsas aquí, van a estar aquí y van a venir a agarrar una y una de cualquiera y se van a ir para allá, no tienen, no tienen señas ninguna, ya no tienen nada, va chivo, entonces una de esas tiene los 11 papelitos con reto premio y los otros tienen 11 globos con nada, o sea, papelito con nada, entonces, entonces, ahí están revueltos, o sea, en uno hay los 11 que tienen todo, o sea, tienen premio y reto y otro que tiene papelito pero no tiene nada, ¿me entiendes? En una sola bolsa, están separados, para agarrar uno y uno porque si logramos todo, entonces puede que agarremos dos con premio o dos con nada, ¿si me entiendes? va, chivo, entonces, a la cuenta, ahorita lo pueden hacer despacio, lo pueden hacer despacio porque es nomás el experimento, la muestra, a la cuenta de tres, uno, dos y tres, zig zag, salta, 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 lo pone abajo, no, 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 así, he saltado, no, he saltado con los dos pies, si querés puede agarrar impulso desde aquí para allá, ¿sabes? apurate, vos, grandes patas que tiene, no me va a creer, se pone saco otra vez, sigue saltando, cae en medio de la llanta, sale, salta, agarra el globo y le explota y empezamos con el reto, ¿entendieron todos? si, 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 va chivo, entonces regresamos